Respetos para todos Saludos a la gente de Santa Cruz de Morelos, Michoacán Esa gente de La Presa, El Encuentro, Huangucha Esa gente por ahí de Rancho Viejo, La Parota El Puerto del Aire también aquí se mienta Marcos Trenado y Luisillo, este grandioso corrido En el Limón Calaboz, allá en el 65 Contra los crudos a dos, él y su hermano Faustino Marcos Agustín Matón, de onda gaso al intestino Después allá en el Huicumo, se hizo otra gran balacera Se enfrentaron uno a uno, los Trenado con los Sierra Marcos mejor que ninguno, pero le hirieron la pierna Y así logró hacer difuntos a la Loya Santo Sierra El Puerto del Aire mentado, con José Ambrís alegaba Tino Rodríguez, cuñado, de los Ambrís le dispara Tres tiros contra Trenado, despedazando su cara Lo mismo que a Cruz, su hermano, muy mal herido de bala Marcos ya casi moría, pero el valor le sobraba Vio que su hermano caía, y de inmediato dispara Y atravesó las costillas, Alfonso Ambrís de una bala Luego a José se aproxima, con una filosa daga Marcos quedó a la deriva, pues estaba desarmado De sangre no se veía, pero seguía peleando De pronto Arturo García, a los Ambrís hizo a un lado Salvándole así la vida, a Marcos y a Cruz Trenado En Santa Cruz con Sirenio, a balazos se batían Ese famoso talegón, le disparó a las costillas Marcos también le hizo fuego, dándole muerte enseguida En cuanto luche de nuevo, les diré más de su vida ¡Gracias! Gracias.